2. Anoche revelamos en esta sección los detalles de un tirón de orejas que les hizo la Corte Constitucional a los fondos de pensiones para que no pongan tantas trabas a sus afiliados, sobre todo a aquellos que no alcanzan a cumplir los requisitos para pensionarse por diferentes situaciones. Hablamos del caso de dos mujeres de 64 y 78 años, quienes luego de trabajar durante toda su vida y luego de afiliarse a un fondo privado de pensiones, les fue negada la devolución del dinero que tenían ahorrado porque no cumplían con un mínimo de 500 semanas de cotización al sistema. Se dijo equivocadamente que el fallo de la Corte Constitucional era contra Porvenir, en realidad es contra el Fondo de Pensiones Protección al que se le ordenó hacer efectiva la devolución del ahorro de las dos mujeres. También se le llama la atención por el hecho de haber negado en primera instancia la entrega de los aportes a las dos demandantes, a quienes por su situación de salud les es imposible continuar aportando al sistema de seguridad social. Protección, en su defensa, dijo que las afiliadas no pudieron acceder al régimen de ahorro individual por su edad. Sin embargo, ellas insistieron, por lo que fueron incluidas finalmente. Razón por la cual el fondo pidió ser excluido de cualquier responsabilidad. La sentencia ya se acató y marca un precedente en materia pensional.